De medio de tus sueños yo podría sacar Millones de estrellas y una canción que sea tuya Mi voz te canta cristalinos pensamientos Como un dulce de palabras, como un río, un manantial Háblame y no te detengas Háblame, pero sin reservas Me sumerjo en tu silencio y te dedico a esta canción Te dedico al mar profundo y un poema que escribí De medio de tus sueños yo podría sacar Millones de estrellas y una canción que sea nuestra Háblame y no te detengas Háblame, pero sin reservas Háblame, que yo estaré escuchando lo que quieras compartir Háblame, sólo háblame Háblame, sólo háblame Te dedico al mar profundo y un poema que escribí De medio de tus sueños yo podría sacar Millones de estrellas y una canción que sea nuestra Háblame, sólo háblame Háblame, pero sin reservas Háblame, que yo estaré escuchando lo que quieras compartir Háblame, sólo háblame 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 Mundo, cambiará mañana, yo lo sé, es seguro, cámbialo mañana, cámbiate, cambia el rumbo, cámbialo mañana, cámbiale, cambia el mundo, cámbialo mañana, cambia. Ah, es tu mundo, cámbialo mañana, cámbiale, cambia el mundo, cámbialo mañana, cámbiale, cambia el rumbo, cámbialo mañana, cámbiale, cambia el mundo, cámbialo mañana, cambia. Ah, 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 ah. No esperes que la luna caiga, solo canta victoria esta noche. Mañana será un mundo de colores, mañana sentirás amor. Mañana serás un mundo de colores, mañana sentirás amor. No esperes que la luna caiga, solo canta victoria esta noche. No esperes que la luna caiga, solo canta victoria esta noche. Mañana será un mundo de colores, mañana sentirás amor. Mañana serás un mundo de colores, mañana sentirás amor. No esperes que la luna caiga, solo canta victoria esta noche. No esperes que la luna caiga, solo canta victoria esta noche. No esperes que la luna caiga, solo canta victoria esta noche. No esperes que la luna caiga, solo canta victoria esta noche. No esperes que la luna caiga, solo canta victoria esta noche. No esperes que la luna caiga, solo canta victoria esta noche. No esperes que la luna caiga, solo canta victoria esta noche. Me ha sorprendido tu manera de hablar Proponiendo soluciones sin mirar atrás Canto al aire sin saber Que repite las palabras que hacen trascender Somos eco del amor Que se escucha en un instante antes de nacer Esta es mi gente, la que veo alrededor Procurando situaciones para ser mejor Canto al aire sin saber Que me inspiran sus enormes ganas de crecer Somos uno y somos dos Arreglando situaciones pero sin dolor Me ha sorprendido su manera de actuar Abrazando sus sensiles sin pensar igual Canto a todos el saber Que a los árboles me dieron antes de nacer Sería mejor Que disfrutáramos el silencio Dentro de un bosque Siempre hay un lugar Reflejando los arroyos de imaginación Dentro de nosotros va La madre naturaleza Sugiriendo que Sería mejor Que estuviéramos Que estuviéramos De acuerdo Que estuviéramos Que estuviéramos De acuerdo Que estuviéramos De acuerdo Sería mejor 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 que estuviéramos de acuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 Conseguir que en ese sueño se haga realidad Conseguir que en ese sueño se haga realidad Conseguir que en ese sueño se haga realidad Se haga realidad, 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 se haga realidad Sea que realidad Música Mira las flores Como mueren bajo el sol Llenas de néctar Han perdido su color Las mariposas Recogieron polenoy Han fecundado Nuevas flores bajo el mismo sol Música Acqua viene, acqua va Quien la quiere, quien la tomará Acqua dulce, acqua mar Quien la quiere, quien la tomará Mira las flores Como mueren bajo el sol Llenas de néctar Han perdido su color Las maripagosas Que la quiere, quien la tomará Al fin de tu nada Que ellas llores, quien la tomará La pobreza, la riqueza La soberbia, la tristeza La obsesión y la pereza Son extremos de algo más El que muere tiene fuerzas más De vida que de muerte Agoniza y es valiente Muere, vive y mucho más Acqua viene, acqua va Quien la quiere, quien la tomará Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video